Es cierto que ese maridaje tan especial que hacéis, uniendo dos elementos tan diferenciadores de Nájera como es la gastronomía y es el mueble, yo estoy seguro que si ha sido ya éxito durante dos años, lo va a ser en esta tercera edición. Yo creo que estamos en unos momentos en que hay que tener iniciativas como esta, y eso es lo que tenemos que hacer, intentar que se sumen a estas iniciativas otras empresas de aquí de Nájera, el sector del mueble, que todos lo reconocemos, lo ha pasado muy mal, pero poco a poco hay que tener una perspectiva de futuro y que poco a poco va saliendo después de estos años tan difíciles que todos hemos sufrido.